Resolución o triángulos oblicuángulos. Anótense, por favor, triángulos oblicuángulos de trigonometría. Vamos con los primeros ejercicios. Al ataque, resolución de triángulos oblicuángulos. Cuando en la pregunta dice resolver, significa que tengo que encontrar todos los triángulos o todos los lados, perdón, que me faltan. Todos los que me faltan. Esta es la pregunta y este es el ejemplo. Miren el ejercicio. Resolver los triángulos oblicuángulos. Los datos son para el triángulo adjunto. Aquí está el triángulo adjunto. A, B, C, Mera. A ver, pongamos los datos. Tenemos el A, vale 4. 4 vale A. A vale 4. B, este lado B vale 6. Y C vale 7. El lado C vale 7. Este es el lado C, el lado A y el lado B. Entendido. Miren, me faltan los ángulos. Ya no es rectángulo. Son ángulos distintos. Alfa, beta, gamma. ¿Cómo vamos a calcular? Cuando tengo dos lados o tres lados, voy a recusir al teorema de los cosenos. Vamos a calcular el ángulo alfa, calcularemos. El ángulo alfa. Primero pondremos calcular, calcular, anoten así, alfa. Calculamos alfa. Hemos dicho, vamos a recusir a coseno. Ley de cosenos. Por ley de cosenos. Si quiero alfa, primero anoto su opuesto. Miren, el lado opuesto del ángulo que quiero. Si busco alfa, el lado opuesto A. Si busco beta, el lado opuesto B. Si busco gamma, el lado opuesto C. Se anota primero. Como busco alfa, anoto 4. 4 al cuadrado. Siempre al cuadrado. Es igual. Ahora los dos lados. Miren, los dos lados C y B. No importa el orden. Los dos lados. Primero, si busco alfa, repito. Repito. Si busco alfa, primero anoto su lado opuesto, pero elevado al cuadrado. Ahora los dos lados, 7 y 6. No importa el orden. Primero puedo anotar 7 o primero 6. No hay problema. A ver, anotaré 6. Pero también al cuadrado. Más el otro lado. El otro lado. Al lado del ángulo C. C al cuadrado. Menos el doble producto del primero, que es 6. El segundo no es C. Pues, ¿cuánto vale C? Su valor, hemos dicho. Su valor de C. ¿Cuánto vale? C, 7. 7 al cuadrado. Entonces, aquí también por 7. Y por coseno del ángulo alfa. ¿Entendido? Miren. Si quiero alfa, su lado opuesto al cuadrado. Eso es igual a los dos lados. 6 al cuadrado, 7 al cuadrado. Menos 2 por 6. Y por 7. Y por coseno del ángulo. 4 al cuadrado es 4 por 4. 16. Es igual. 6 al cuadrado, 36. Más 7 al cuadrado, 49. Menos 2 por 6, 12. 12 por 7. ¿Cuánto sale? A multiplicar. A multiplicar. Jóvenes, señoritas, multiplique. ¿Cuánto sale? Dícteme. ¿Cuántito sale? 2 por 6, 12. 12 por 7. ¿Cuánto es? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 12 por 7. 6 por 2, 12. 80 y 4. ¿Me ve? Coseno de alfa. Así. Seguimos. Mire, este negativo 84, al primer miembro voy a llevar, se va a volver positivo. Fíjese, positivo 84, coseno del ángulo alfa. Igual. 36 más 49, ya puedo sumar. Sumaremos. 36 más 49. ¿Cuántito tenemos? 36 más 49, 85. Está con más 16 al segundo miembro cambiado de signo, menos 16, negativo 16. Seguimos. Mire aquí, coseno no más va a quedar, coseno del ángulo alfa igual, 84 que multiplica al otro miembro a dividir, 84 a dividir, 85 menos 16. ¿Cuánto es? Divida, o reste, 85 menos 16. ¿Cuánto sale? 69. Sí, 9. Alfa, ahí está alfa, ya estoy encontrando. El coseno despejamos al segundo miembro como arco coseno. ¿De quién? De 69 sobre 84. ¿Cuánto me sale el ángulo? El ángulo alfa, ¿vale? Saquen, por favor, inversa. Díctenme. No tengo yo máquina. Inversa coseno de 69 sobre 84. Esita, anoten, por favor. Inversa coseno. Inversa o shift coseno de 69 sobre 84. ¿Cuánto sale, Leonor? Díctame, con dos decimales. 34,77. Coma 77 grados. ¿No se podía redondear a 78, Leonor? No. Muy bien, gracias, Leonor. Muy bien. Ahí está. El ángulo alfa ya hay. Se van a marcar. Ahora tengo que encontrar beta y gamma. Si se han dado de cuenta, la ley de coseno, eso parece un poco complicado. Entonces, ahora voy a utilizar la ley de los senos. ¿Cuándo utilizan esta ley de coseno? Cuando tienen tres lados. Tres lados. Ley de coseno. A la fuerza. Ahora vamos a calcular. Puede ser beta. Beta podemos calcular aplicando la ley de los... Podemos usar la ley de los senos. ¿Entendido? La ley de los senos. Entonces, yo voy a recorrer un poquitín. Ahí, para tener espacio. La ley de los senos. Anoten calcular. Anótense. Siempre anótense lo que van a encontrar. Vamos a buscar ahora calcular. Calcular. ¿Qué hemos dicho? Beta hemos dicho, ¿no? Cualquiera. No siempre es en orden. Para beta, miren, aquí se ubica. Para calcular beta voy a usar ley de senos. ¿Por qué? Por esto, miren. Ley de senos. Beta necesito. ¿Cuál es su lado opuesto? Vale seis. Su lado opuesto. A ver, voy a volver a arreglar esto. Se ha movido. Bien. Su lado opuesto vale seis. Entonces, es así. Fíjese. A vale cuatro. C vale siete. Y B vale seis. Entonces, miren, B. El ángulo B, con otro colorcito se los pondré. Fíjense, cuando forma una X, el ángulo B tiene su lado opuesto C. Hay valor. Ahora ya hemos encontrado alfa. Ya tenemos alfa. Y también tenemos el lado A. Miren, cuando forma una X, ley de los senos. ¿Entendido? Ley de los senos. Miren, A hay, alfa ya tenemos. B hay, beta vamos a encontrar. La única incógnita. Tres tengo y beta me falta. El ángulo siempre se anota así. Seno del ángulo beta. Si quiero beta arriba, acompañado de seno. Sobre el lado opuesto, seis. Seis. Igual. Ahora el otro, la otra, la otra, la otra vasita. Mire. Primero el ángulo. Se ha anotado primero el ángulo. Ahora igual el ángulo primero. Seno de alfa. Seno de alfa. Pero ¿cuánto vale alfa? Ya tenemos. Seno de alfa vale. Vale, aquí está, 34. Tenemos seno de 34,77 grados. Sobre. Miren, seno de 37, alfa, seno de 34,77 grados sobre 4. En el otro extremo está 4. Así. Así, damas y caballeros. Sobre 4. Seno de beta se queda porque es nuestro objetivo. Decimos seno del ángulo beta es igual. El 6 que divide a multiplicar. 6 por seno de 34,77 grados sobre 4. ¿Cuánto me sale eso? Mientras yo voy a anotar beta es igual. El seno como arcosen. Arcosen de. Díctenme por favor seno de seno de 34,77 grados dividido entre 4. ¿Cuántito me sale? ¿Cuántito sale? ¿Cuántito sale? Dícte, Leonor, dícte, Brian, vamos. Brian, Brian, dícte. ¿Cuánto sale? 58,81. 58,81. ¿Aquí? ¿O ya directo el grado ya me estás dictando? Anoto. ¿El ángulo ya me estás dictando, me ve? Sí. 58,81. Uno. ¿Y aquí cuánto salía, Leonor, aquí? 6 por seno de 34,77 entre 4. Ahí cito, díctame para anotárselos para tus compañeros. ¿Cuántito me sale? 6 por seno de 34,77 dividido entre 4. 0,86. 0,86. Así. Arcosen de 0,86, 58,81, 82 o 80 les va a salir, ¿no? Va a variar algún decimal. Ya está el ángulo. Ahora vamos a calcular el otro ángulo. Ya tengo alfa, beta, me falta gama. El ángulo gama. Si tú decimos calcular, voy a calcular gama. Calcular gama. Ahí está. ¿De dónde? De la suma de ángulos. Anótense. Siempre la suma de los tres ángulos interiores es 180 grados. Alfa más beta más gama, 180 grados. Así va a ser. Ahora, ¿cuál necesitamos? Gamma necesito. Gamma se queda, digo, 180 grados. Alfa al otro lado con negativo. Alfa vale 34,77 grados. Beta al otro lado con negativo. Y beta vale 58,81 grados. ¿Cuántito me sale gama? ¿Cuántito sale gama? Vamos. Vamos, damas y caballeros. ¿Cuántito sale? Vamos, vamos. Dicte, dicte. 180 menos 34,77 menos 58,81. ¿Sale? Brian, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale Mejía? Leonor, ¿cuánto sale? 86,42. 86,42 grados. Muy bien. Ahí ya tenemos el valor de gama. ¿Ya está? Miren. Ya hemos, ya he completado todo. Ya tengo beta, ya tengo alfa, ya tengo gama y los tres lados. Ahora puede pedirme el área, calcularemos el área, ¿ya? Área nomás me puede pedir también calcular el área. ¿Entendido? Calcular el área. Puede pedir. En estos casos cualquier ángulo toman, cualquiera. Puede ser el alfa podemos tomar. Miren alfa. Si tomo alfa, voy a multiplicar c por b. C por la fórmula dice, así se los pondré la formulita. Dice, el área es igual. Si agarro a por b y multiplico por seno del ángulo a, eso sería alfa en nuestro caso. Alfa, ¿no? Del seno alfa. Sobre 2. Esa es la fórmula. A, no, a por b. Sí, está bien. A por b. He tomado a y b. ¿A cuánto vale? 4. Por b, b vale 6. Por seno de alfa, ¿cuánto vale el seno de alfa? Seno de alfa. Alfa es 34,77. 34,77 grados. Sobre 2. ¿Cuántito es el alfa? ¿Lo hizo el área? Con eso vamos a encontrar el área. ¿Entendido? Ah, 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 es oro, es oro. Estoy mal. No, no, no. Aquí me equivoqué en la fórmula. Miren. A, b. Ah, ya estoy tomando en cuenta. B, ya estoy tomando en cuenta. El que faltaría es c. C. Pero c, miren, necesito su ángulo. Si a tomo en cuenta, b tomo en cuenta, en seno de gama tiene que ser. Este no tiene que ser alfa, gama. Van a disculpar, ¿ya? Gama. El ángulo del lado que no está aquí. A, b, miren. A ya está, b ya está. Y c falta, pero no me sirve este c. Me sirve su ángulo opuesto. Seno, por eso pongo de gama, ¿ya? Ahora sí volveremos a reemplazar. Van a disculpar. A vale 4. Por b vale 6. Seno de gama. Gama es este ultimito que hemos encontrado. 86,42 grados sobre 2. ¿Cuántito me sale el área? ¿Cuánto sale el área? ¿Cuánto sale el área? Está bien. A mí me salió 11,98. A ver, vayan, uno más caliente. A ver, vuelvan a revisar, Ryan y Leonor. Vuelvan a desoldar una vez más. ¿Cuánto sale ahora? ¿Cuánto sale ahora? Ahora, ¿cuánto te ha salido, Brian? ¿Leonor, cuánto te salió? El mismo resultado, 11,98. 11,98. Has dividido entre 2, ¿no ve? Se pone unidades cuadradas el área. Eso sale. ¿Entendido? ¿Ya está? Ese es el área. Así de fácil. Si es que me pide área. Listo, copien ustedes entonces, anotar, saquen capturita y un ejercicio igualito, con los mismos, las mismas variables y las mismas incógnitas. Todo mismo procedimiento para que trabajen en sus casas. Voy a cambiar, saquen capturita a la 1, a las 2 y a las 3. Vamos. Este es para ustedes. Similar. Vamos, anotándose. Ahí está, similar. Sáquenle capturita para ustedes. Tarea para sus casas. Similar al primer ejercicio que hemos hecho. Ya ahí tienen la guía. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Cuando se nos presenta dos ángulos y un lado. Miren, dos ángulos y un lado. Es el mismo triángulo, me da el triángulo. Dos ángulos y un lado. Miren, pondremos sus datos. Resolver, dice, hay que resolver. A vale 6. Alfa vale, aquí está, alfa vale 40 grados. Vale 40 grados. Y beta vale 65 grados. Ahí está. Me falta C, B y gamma. Cuando tengo dos ángulos, busco el tercer ángulo con la suma de ángulos. Miren, alfa, beta y gamma me faltan. Miremos, calcular gamma. Calcular, anótense por favor. Calcular gamma. ¿Cómo voy a calcular gamma? Tengo tres ángulos. Recuerden que alfa más beta y más gamma tiene que darme 180 grados. Nunca se olviden. Necesitamos gamma. Gamma se queda igual 180 grados menos alfa menos beta. Gamma se queda 180 grados alfa. Alfa vale 40 grados menos 40 grados y menos beta 65 grados. ¿Cuántito me sale Brian? Ahora sí creo que no te vas a equivocar. Calcula. ¿Cuánto sale Brian? ¿Cuántito sale? 180 menos 40 es 140. O 180 menos 65 es 15. 115, ¿no? 115 menos 40. ¿Ya tienen cuánto vale gamma? ¿Ya tienen el resultado? 75. 75 grados. Gracias, caballero. ¿Está bien? ¿Todos verificados? Vamos con los siguientes. Ya está. Hemos encontrado, ya tenemos 75 grados. Ya vale eso. Una vez que hemos encontrado el tercer ángulo, voy por la ley de los senos, lo que hemos aprendido. Mire, tengo completo A y su ángulo opuesto. Tengo beta, el ángulo, y puedo calcular B. Fíjese, B puedo calcular B. ¿Entendido? Por la ley de los senos. Cuando forma una X, utilizamos la ley de los senos. B vamos a calcular. ¿Entendido? B voy a calcular. Al ataque. Entonces diremos calcular B. B, 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 B. No ángulo beta. B, lado B. Diremos calcular B. Calcular B. Por la ley de los senos. Mire, la incógnita que necesito es B. B, entonces anoto primero B. B, la incógnita es B. Sobre el ángulo opuesto seno. B, 65 grados. ¿Ya está? Igual. ¿Con cuál? Con este otro lado. El otro palito. 6, así va. 6 sobre seno de 40 grados. Seno de 40 grados. ¿Ya está? B despejamos. B es igual. El seno de 65 al otro miembro a multiplicar. Queda entonces 6 por seno de 65 grados sobre seno de 40 grados. Vamos a la máquina. Por favor, cooperen. ¿Cuántito me sale el lado B? ¿Cuánto sale el lado B? 6 por seno de 65 dividido entre seno de 40. ¿Cuánto es? ¿Ya? 8,45. 8,45. ¿Ésito sale Leonor? ¿No qué tal? Sacó tu compañero. 8,45. ¿Positivo Leonor? ¿Positivo Brian? ¿O es distinto? Está bien, ¿no? A ver. 6. El otro vale 8,45. Sí, está por ahí. A ver, sigamos entonces. Entonces, si está mal me dicen, porque voy a, podemos arreglar. Vamos a calcular el otro lado. Calcular C me falta. 8,46. ¿Se puede hacer? ¿Ya? ¿Redondea entonces? Entonces, ahí está, 46. ¿Listo? No hay problema, ¿no? ¿Redondea? Un decimal por redondeo. Entonces, 8,46. Redondean. Siempre van a tratar de redondear, ¿ya? Con dos decimales trabajamos. Vamos con el siguiente. Calcular. Calcular. Y B ya tengo, ya tengo B. C me falta. Calcular C. Y después, ¿qué me va a faltar? Calcular. Ahí, ahí. C nomás. Ya está. Ahí el área. Miren, para calcular C, ya voy a borrar este. Siempre el dato original. Trato de no usar otros datos. Miren, borro esto. Borro esto. Ya no voy a necesitar esta, esta barrita. Este palito. Ya, ahora sí, miren. ¿Con cuál palito voy a armar ahora? Voy a armar el C que necesito con 75 grados. Miren. El original que hay en el ejercicio de rojos y con el azul. Miren. ¿Ya? ¿Qué necesito C? Entonces, C anotamos adelante. Sobre. El ángulo que está en la cola, 75. Pero digo seno de 75 grados. Igual con el otro. Ah, 6 vale. 6 sobre seno de 40 grados. Seno de 40 grados. El C es igual 6 por seno de 75 grados sobre seno de 40 grados. ¿Cuántito me sale, por favor, el ángulo C, el lado C? ¿Cuánto sale el lado C? Vamos. 9,01. 9,01. 9,01. A 9 se puede, pero ya está bien. Dejemos ahí con dos decimales. ¿Ya está? Ahora, calcularemos el área. A exitos el área. Vamos a separar para que no tengan confusión en el momento de copiar. Calcular el área. Calcular área. Calculemos el área. ¿Se acuerdan la fórmula? Si utilizo, miren, el área es igual. Si utilizo A por B, tiene que ser por seno de C, el ángulo C, sobre 2. Área es igual, miren, A tenemos, A vale 6, 6, por B, B vale, hemos encontrado B, 8,46, por 8,46, por seno de C, ¿cuánto vale el ángulo C? El ángulo C no hay. ¿Quién representa el ángulo C? Miren, del lado C, su opuesto es el ángulo C, seno de 75 grados. ¿Cuánto me sale ahora? Sobre 2. El área, por favor, 6, por 8,46, por seno de 75 grados, dividido entre 2. ¿Cuánto me sale? 24,51. Muy bien, jóvenes, 24,51, siempre unidades cuadradas cuando no tiene unidad. Y ya está. Gracias por su participación, excelente, perfecto, dirigido. Ya estás de suelo. Saquen capturita, igualito, con los mismos datos, van a hacer ustedes el siguiente ejercicio en sus casitas. Tienen su guía, tienen el avance que hemos hecho. Todo lo mismo, ¿ya? Vamos con el siguiente ejercicio, entonces. El siguiente es para ustedes, sacar, un cachito, todavía no saqué capturita. Ahora sí, sacar capturita para ustedes. Entonces, idéntico, dos ángulos, un lado. Ya todo lo mismo, empiecen a trabajar, por favor. Ahora sí, vamos con el siguiente caso. Este es otro de los casitos que se nos presenta. Cuando tenemos ya dos lados y un ángulo. Fíjese, este es el triángulo que me da dos lados y un ángulo. Resolver los siguientes triángulos. Resolver quiere decir, allá todo lo que me falta. A, no tengo. B tenemos, B vale 5. C vale 8. A, nada. Ángulo alfa, 60 grados. Eso nomás tenemos. Mire, directamente, ¿qué vamos a hacer? Tenemos C, tenemos B, C. Mire, cuando tengo tres datos juntitos, se van a dar cuenta de esto. Miren, juntitos. Un triangulito forman los datos. Y me puedo encontrar el lado opuesto. Juntitos. Miren, su lado opuesto. De este ángulo. Tengo los dos lados juntos y el ángulo tengo juntos los tres. Así que formen un triángulo, una B. Puedo encontrar A. Vamos a utilizar, entonces, ley de cosenos. Anoten, calcular. En esos casos se utiliza cosenos. Calcular A. Ya, vamos a usar coseno. Seguimos. Calcular A. Ley de cosenos. ¿Qué dice la ley de cosenos? Me paro, si me paro, aquí me estoy ubicando. Me estoy parando en el ángulo alfa. Primero anoto siempre el lado opuesto. Sería A al cuadrado. Es igual. A los dos lados. Miren, B y C. 5 o 8. Cualquiera. 5 al cuadrado. Más 8 al cuadrado. Ley de cosenos. No se van a olvidar. Más 8 al cuadrado. menos 2 por 5 y por 8 por coseno de, ¿de qué ángulo? De 60 grados. Ya está. Puedes meter A a la calculadora. El exponente cuadrado al segundo miembro como raíz cuadrada. 5 al cuadrado es 25. 8 al cuadrado es 64. 25 más 64. Puedo aprovechar. Puedo aprovechar, ¿no? De ella que estoy haciendo por partes. 25 más 64. 89. Aquí tenemos 89. Aquí tenemos 89. Menos por más, menos. Por más, menos. 2 por 5, 10. 10 por 8, 80. Pero está juntito. Coseno de 60 grados. Cuidado con decir 89 menos 80. Queda 9. No hay esa voz. No son semejantes. Directamente a la calculadora. Pueden meter, por favor, raíz cuadrada de 89 menos 80. Coseno de 60. ¿Cuánto sale? 89 menos 80. Coseno de 60. Seis cuadrada. ¿Cuántito me sale? Raíz cuadrada de 89 menos 80. Coseno de 60. ¿Ya? ¿Ya tiene alguien la respuesta? Ley de cosenos estamos aplicando. Ley de cosenos. Ley de cosenos. ¿Ya? ¿Cuánto sale? Seis coma sesenta y tres. Seis coma sesenta y tres. Muchas gracias, Leonor. Ya tengo seis coma sesenta y tres. Felices tienen que estar. Felices tienen que estar. ¿Por qué? Porque ahora miren el lado que hemos encontrado y hay un ángulo opuesto. Ahora tengo el lado C. Ahora tengo el lado C. ¿Puedo calcular el ángulo gamma? ¿Sí o no? Gamma puedo calcular. Calcularemos gamma. Calcular. Calcular. Gamma. Ley de senos. Ahora ley de senos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque forma una X. La incógnita es gamma. Y entonces decimos seno del ángulo gamma es igual a ocho o sobre ocho. Es igual. Con el que hay datos. Primero siempre el ángulo. Se ha anotado ángulo. Seno de sesenta grados. Seno de sesenta grados sobre seis coma sesenta y tres. Vamos calculando. Ocho que divide a multiplicar. Queda así. Seno de gamma. Ocho a multiplicar. Ocho seno de sesenta grados sobre seis coma sesenta y tres. ¿Cuánto me sale? Despejando gamma al otro lado. Arco sen. Paréntesis. Pueden anotar si quieren para no perder ni un decimal. Ocho seno de sesenta grados sobre seis coma sesenta y tres. ¿Cuántito me sale gamma? ¿Cuánto sale gamma? Vamos, vamos. Ya vamos a terminar. Vamos, vamos. ¿Cuánto sale gamma? Vamos, muchachos. Ya pues. Un caso más tenemos que hacer. Dicte, dicte. ¿Cuántos grados es? Inversa seno de ocho seno de sesenta dividido entre seis coma sesenta y tres. ¿Cuántito me sale? ¿Quién ha sacado? Vaya dictando el que ha sacado. ¿O no sale? ¿Esor matemático les ha salido? Sí. No creo eso, matemático. Entonces aquí está mal. Pues a ver, vuelvan a revisar a cuánto vale. Calculen, por favor. Estoy sin máquina. Raíz cuadrada de ochenta y nueve menos ochenta coma sesenta grados. ¿Cuánto sale? Vamos a ver conmigo. Raíz cuadrada de ochenta y nueve menos ochenta coseno de sesenta grados. ¿Igual? Siete me sale a mí. Cabalito, siete. Ochenta y nueve menos ochenta con... Siete sale. ¿Qué han calculado ustedes? ¡Qué barbaridad! Siete sale. Siete. Entonces ya no es seis coma sesenta y tres. Es siete. Siete y siete. A ver, ahora sí, Leonor. Siete, siete y siete. En la calculadora inversa, seno de ocho, seno de sesenta grados. Seno de sesenta grados. Sobre siete. Eso es igual. Ochenta y uno coma setenta y nueve. Ochenta y uno coma setenta y nueve. Setenta y nueve grados. ¿Sale así o no sale así, Leonor? Sí, ¿no ve? ¡Qué barbaridad! Sí. Vamos con el siguiente ejercicio. Calcular gamma. Calcular beta. Calcular beta. Calcular beta. ¿Cómo calculamos beta? Dijimos sumatoria de ángulos. Nunca se olvide. Recuerden que el ángulo alfa más el ángulo beta y más el ángulo gamma tiene que darme ciento ochenta grados. Necesito beta. Beta necesitamos. Queda ciento ochenta grados. Está con alfa menos alfa. Está con gamma menos gamma. Significa beta menos... Es igual a ciento ochenta grados menos alfa. Alfa vale sesenta grados. Menos sesenta grados. Menos gamma. Ochenta y uno coma setenta y nueve grados. Beta es igual... ¿Cuánto me sale? De ciento ochenta menos sesenta menos ochenta y un punto setenta y nueve. Igual... Treinta y ocho coma veintiuno. Treinta y ocho coma veintiuno grados. Ahí está. Ya tenemos todo. Y el área ya saben, ¿no ve el área? Calculamos el área. Calcular... Exito saber calcular el área. Para que no se olviden. ¿Qué hemos dicho? El área es igual a por B por seno del ángulo C sobre dos. El área va a ser igual entonces. El área igual a... Tenemos siete. B cinco por cinco por seno del ángulo C. El ángulo C del lado C, su opuesto, representa el ángulo C. Es gamma. El que hemos encontrado aquí está ochenta y uno. Seno de ochenta y uno coma setenta y nueve grados. Pero sobre dos. El área es igual... ¿Cuántito me sale al área? Siete por cinco. Seno de ochenta y uno punto setenta y nueve grados. Dividido... ¿Qué hice? A ver, otra vez. A ver, otra vez. Es siete por cinco... ¿Estamos bien? A ver, A, B, seno de C. Siete por cinco por seno de ochenta y un punto setenta y nueve. Dividido entre dos. Diecisiete coma treinta y dos. ¿Eso sale, no, Leonor? Voy a sacar otro. Unidades cuadradas. ¿Ya está? Ahí está. ¿Qué tal? Siete por cinco por seno de ochenta y uno coma setenta y nueve grados. Todo dividido entre dos. Diecisiete coma treinta y dos. Eso es lo que van a encontrar. A ver, vamos con el último ejercicio. Saquen capturita. Vamos con el último. Saquen captura. Para ustedes el siguiente ejercicio. Ahí está. Para ustedes similar. Igualito. Practique. Practiquen. Por favor, hagan en su casa. Saquen capturita a la una, a las dos y a las tres. Vamos con el siguiente. Triángulo isósceles, dice. Miren. Resolver. Pero es un triángulo isósceles. ¿Qué vamos a hacer con este caso de triángulo isósceles? Vamos a trabajar de la siguiente manera. Isósceles quiere decir dos lados iguales. Nunca se van a olvidar. Isósceles significa dos lados iguales. Entonces, dos lados iguales. A, B. A vale B y C vale seis, dice. A y B son iguales. C vale seis. El único tenemos este valor. Seis. Y gama, cuarenta grados. Cuarenta grados. Vamos. Listo. Estos son iguales. ¿Qué hacemos ahora? Son igualitos estos. ¿Qué vamos a hacer? A y B es lo mismo. Podemos recurrir. Miren. A y B es lo mismo. Estos son iguales. Podemos recurrir a la ley de cosenos. Siento ahí y lo van a terminar ustedes. Miren. Vamos a calcular. A se va a calcular seguramente. O B. Miren cómo se va a plantear. Ley de cosenos. Aquí en el ángulo que tengo me paro. Al frente seis. Seis. Seis al cuadrado. Es igual a los dos lados. A al cuadrado. Esta B también va al igual que la A. Dice. Son iguales. Entonces, en lugar de B. Más A al cuadrado. Menos dos por A. ¿Por qué? Por A. Y el otro también es A. Por A. Así entre paréntesis si quieren dudar. Y por coseno de. ¿En dónde estamos? Cuarenta grados. Ley de cosenos. Además, en lugar de la B. Anoto A porque A vale B. Seis al cuadrado. Treinta y seis. Es igual. A al cuadrado. Más A al cuadrado. Dos A al cuadrado. Ahí está. Menos por más. Más. Digo. Menos por más. Menos por más. Menos. Dos por A. Dos A por A. Dos A al cuadrado. Por coseno de cuarenta grados. Mire. A voy a encontrar. Me parece. Factorizo. Treinta y seis queda. Es igual. Factor común. Dos A al cuadrado. O si no. A no más. Si quieren. A es la incógnita. A al cuadrado. A al cuadrado. Entonces sale A al cuadrado. Paréntesis. ¿Qué me queda? Me queda dos. Menos dos. A al cuadrado está afuera. Por coseno de cuarenta grados. A la calculadora pueden facilitarse ya el trabajo. A al cuadrado. ¿Por cuánto? Dos menos dos. Coseno de cuarenta. A la calculadora. Dos menos dos. Coseno de cuarenta grados. Eso sale. De cero coma cuarenta y siete. Es de donde hago. Cero coma cuarenta y siete. Así me sale. No grado. Cero coma cuarenta y siete. No más dos. Menos dos. Coseno de cuarenta. Ahora. Este cero coma cuarenta y siete. A dividir. Cero coma cuarenta y siete. Queda A al cuadrado. Ahora. Miren. Voy a voltear. A. El cuadrado al otro lado. Como raíz cuadrada. De treinta y seis. Se despeja como raíz cuadrada. Treinta y seis. Sobre cero coma cuarenta y siete. Ahí hemos encontrado A. ¿Cuánto vale A? El valor de A es. Raíz cuadrada de. Treinta y seis. Sobre cero punto cuarenta y siete. Ya terminamos. Con decimales. Ocho coma setenta y cinco. Ocho coma setenta y cinco. Ahí está el valor de A. Ocho coma setenta y cinco. Vale A. Como A es igual a B. B también vale. Ocho coma setenta y cinco. Así. Hay una regla también ya para terminar. En los isósceles. Cuando los dos lados son iguales. Quiere decir que los dos ángulos también son iguales. Estos B y alfa. Recuerdan la fórmula que decíamos. Que alfa más beta. Más gama. Tiene que darme ciento ochenta grados. Si no ve. Entonces alfa y beta son lo mismo. Es lo mismo. Pueden. Pueden decir alfa. En lugar de beta alfa. Pueden decir otra vez. Más gama. Es igual. Ciento ochenta grados. Esa es la regla. En un isósceles. Son iguales. También los ángulos. Dos ángulos. Alfa más alfa. Dos alfa. Dos alfa. Dos alfa más gama. Cuarenta grados. Igual a ciento ochenta grados. Dos alfa queda. Igual. Ciento ochenta grados. Más cuarenta al otro miembro. Menos cuarenta grados. Dos alfa queda. Ciento ochenta menos cuarenta. Ciento cuarenta grados. Alfa. Ciento cuarenta grados sobre dos. Alfa es igual. Setenta grados. Ahí está. Ahí hemos encontrado. Y como son igualitos alfa y beta. Entonces como alfa es igual a beta. Decimos que beta vale setenta grados también. ¿Entendido? Igual que A y B. Lo mismo. Los dos años. Y el área ya saben calcular. Saquen capturita a la una. A las dos. Y a las tres. Para ustedes el siguiente ejercicio. Igualito. Todo lo mismo. Con eso se termina la resolución de los triángulos oblicuángulos. Ahí está para ustedes. Todo lo mismo. Saquen captura. Vamos. Saquen capturita. A la una. A las dos. Y a las tres. Quedamos aquí entonces, damas y caballeros. Quedamos aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!